Ya llegó la pared en piedra, y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy madona Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora Mis pantalones de pedo, mi chamana es de vestir Y no me la hagan de pleito, porque también soy maría Me gusta tomar correto, con toda mi palomilla Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para El dinero que yo tengo, lo gano por mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se lo doy con alegría Para que nunca se olviden, de una almohada y no algún día Aquí se apagó el candil, señores, hasta mañana Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril, los servías de la semana Ahí quedamos, güey, el viejo Sale, güey Gracias, güey, el viejo